París. Los tracks... Y hombre... Manzi sube la temperatura. Supera a Valentín Manzi. Pero si no... Quedaremos inválidos en los saltos. ¡Vamos! Buen trabajo allí. Sin problemas. No se extrañe que ahora vaya a por ti. Bueno, parece que tienes que ser rápido campeón. ¡Vamos! 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 Empezamos la segunda vuelta en medio del grupo. ¡Vamos! No estoy controlando estas tracks. Es la primera vez también que juego con ellas. ¡Vamos! 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 Acá esta tercera. Vale, el tiempo de la ultima vuelta ha sido uno, ocho, uno, ocho. Y esto pasa por no pillar el salto entero. O lo pillas o no lo pillas, claro. ¡Ah no tengo flashbacks! Te voy a tomar por culo campeón, joder. Más lentos en curva que cristo. Bien, el tiempo de la ultima vuelta ha sido uno, once, coma nueve. Más lentos en curva. Más lentos en curva, tío, con desplazos en curva. Más lentos en curva. Empezamos la última vuelta. ¡Adelanta al primer lugar! Primero, bueno... No tengo ahí, realmente. No tengo muy lejos. ¡Adelanta al primer lugar! No me he pasado la última curva, pero bueno, que hemos ganado. Que hemos ganado. Valentín Manzi, que no sé ni en qué puesto ha quedado, pero vale. Y tercera, Tanaka. Pero tendríamos, ¿no? No sé por dos. No sé por dos. Me llamo Ajit Singh. Soy el ingeniero principal de Seneca. ¿Está bien? Guay. Adelante, bienvenidos al garaje. Este de aquí es nuestro hijo. Un Veltra Icon MK3 con algunas mejoras. Motor eléctrico, suspensión activa, pilas de combustible reposicionadas... Se ve que la mayoría del peso está en el chasis. Y este... Este amigo es de la temporada pasada, Jupiter San Marino. Conseguí el curro apostando con marcusado que podía hacer que un Eagle Ray M4 viejo corriese más que un Tipo 8. Tarde menos de una semana. Ahora trabajo con todo tipo de vehículos. Turismos, Muscle, Open Wheel... Si Grid lo aprueba, yo hago que gane. Lo difícil es saber conducirlos. De momento son todos los circuitos experimentales de ellos. No hemos visto todavía un circuito real, vamos. Esfuerzo extra de Mansi. ¿Termina la serie de posición o mejor? Tienes que terminar entre los siete mejores. Buena suerte. Nuestros coches igualan a los de Volt. Vamos a meterles presión. Solo yo que conmigo. Pañones de nya. Kipa. 4 vueltas No se va a reiniciar Un Renault Laguna con Audi A4 Joder, yo con el coche que llevo, que llevo un 4GT le debería quitar todo en nada No se va a que se vende Un ya de las cinturas Chau la clip Se ha hecho una vuelta, pero ya estamos ahí, estamos a tres segundos en el grupo. ¡Suscríbete al canal! 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 por apartarme del de delante. Esta vuelta ha sido 44, cómodos. La última vuelta ha sido 45, 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 cómodos. Tanto yo como Tanaka. Seneca no para de impresionarnos. Su nuevo combo de pilotos mantiene una seria rivalidad con Vol. Un desafío de Yume. Supera a Yume. Y voy superándola literalmente. Nos quedamos de serie. Vale, 22. Permiso para enfrentarte a Yume concedido. Intenta superarla. Vale, pero no os saquéis fuera de la pista. No te preocupes, somos profesionales. Ado. types de volагchte. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 0. 3, 5, 4, 3, 1. ¿Cuánto me más, bro? 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 Ah, quedó una vuelta todavía, no sé, ganaré todavía. Vale, tu última vuelta ha sido 1.18.0. El otro coche del equipo ha chocado. Me acaba bien, me comentan, ¿no? Muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Segundos, se había ido muchisimo, se había ido muchisimo, bueno hemos superado Yume que era el objetivo, bueno a Tanaka que además ha quedado a la porra, esperad Sexta eh Tanaka, por vuelta 1.19.8, además me he metido 1.8 y ha quedado a 4 segundos Monte Panorama, fragor en Australia